Esta foto hizo estallar las redes sociales y es la foto de Claudia Sheinbaum con Rommel Pacheco. Resulta que deja la bancada del partido Acción Nacional y se suma a las filas de Morena. Rommel Pacheco, quien estuvo en contra de la reforma energética y quien se burlaba en videos de que no habían aprobado la reforma, hoy se suma a la bancada de Morena. Así la hipocresía y ya empieza el momento del chapulinismo.